Sinergia, innovación real, colaboración, cooperación, aprendizaje, escucha. Es un reto que se define a través de la colaboración ya desde el inicio de dos empresas competidoras del puerto de Bermeo. Estas dos empresas son Pebasa y Albacora y a través de este reto conseguimos que se sienten en una mesa y hablen de una problemática común a la cual darle una solución. Independientemente de que Albacora y Pebasa sean competencia, al final somos empresas del mismo sector. Tenemos que cumplir unas mismas normas. Entonces al final puede haber discrepancias como empresas individuales, pero bueno, los intereses son comunes. Y es más, diría que en este caso ofrecer unas mayores garantías a nuestros clientes y una mejor transparencia hacia el consumidor final debería ser un objetivo general de cualquier tipo de empresa. A nivel sectorial tenemos un reto que es el tema de tratar de defender de alguna forma nuestra propuesta frente a otras fundamentalmente relacionadas con la pesca ilegal. Lo complicado realmente es gestionar toda la documentación que supone lo que es la comercialización del atún. Al final pensemos que desde que se pesca, que está a miles de kilómetros el buque, hasta el puerto de destino, son muchos participantes en la cadena, que vienen a ser organismos de control, como puede ser sanidad, como pueden ser aduanas y aparte las empresas que subcontratamos para poder gestionar todo este proceso. Lo que persiguen tanto Albacora como Pevasa es buscar una solución que dé una trazabilidad total al proceso desde que un barco sale de puerto y hasta que la lata de atún llega a nuestras casas. Nosotros tenemos una forma de hacer, una forma de hacer en la que incurrimos en una serie de costes, tanto de mantenimiento como de cuidado, de atención de las tripulaciones, de condiciones de vida a bordo, de trabajo y esto se nos presentaba como una alternativa para recuperar esas inversiones y que el mercado reconociese ese valor. Entonces, claro, el objetivo es muy claro, pero las soluciones serán muy variadas. Lo que buscan tanto Pevasa como Albacora es acreditar mediante un sistema que hay un total cumplimiento de todas las diferentes normativas que regulan su actividad. Eso nos abre una oportunidad, una inmensa ventana de oportunidad, porque somos capaces de acreditar que cumplimos con respecto a una competencia desleal, pero incluso abrimos una posibilidad futuro de que las agencias reguladoras cojan como ejemplo la solución que se está desarrollando a través de este reto. Nosotros teníamos la idea de que controlamos la tecnología, pero es verdad que tenemos que conocer el día a día de estas empresas. Entonces, a partir de ese momento fue cuando empezamos a aprender un poquito cuáles eran sus problemas de su día a día y es cuando empezamos a, digamos, replantear un poco nuestro proyecto. De hecho, es un proyecto que empezó con una idea y ha madurado hasta llegar a lo que es hoy. El problema principal que detectamos al empezar a trabajar con estas empresas es que al final son muchos participantes con los que tienen que hablar, lo hacen a un correo electrónico, llamadas. Si falta alguna vez un documento desde el capitán hasta el consumidor final, la americana se les va a parar. Si se les para, esto es tiempo. Entonces, lo que vimos es que la tecnología les puede ayudar a simplificar estos procesos y hacerlo más automático. Y la plataforma sola, gracias a utilizar tecnologías como contratos inteligentes o blockchain, va garantando una trazabilidad y certificando cada uno de los puntos. Lo que hicimos fue centralizar y coordinar toda esa comunicación en un único punto, que es el punto que va a utilizar Alba Cori y Pegasa para coordinar a estas agencias. Entonces, necesitamos una manera de que la información que se almacena dentro de toda esa cadena de información sea incorruptible. Al final, la alternativa de... bueno, el tema del blockchain y la alternativa que nos propone CodeContract nos ayuda a responder con respecto al tema de la seguridad en cuanto que es una herramienta que permite una verificación rápida desde dos puntos de vista. Uno es desde un punto de vista interno, en el sentido de que podemos ver rápidamente si un proceso está bien cerrado, está completo, y luego desde un punto de vista externo, con auditorías de clientes o de agentes externos, también nos ofrece una seguridad y una agilidad importante. El objetivo inicial es la digitalización del proceso, eliminar todo el papel y así, bueno, pues digamos, facilitar la gestión. Nos ayuda a hacer tangible todo eso que está en nuestra forma de trabajar, los valores que intentamos trasladar en nuestra producción, pues de alguna forma trasladárselos al mercado de una manera objetiva y que pueda ser comprobada y demostrada. Si la herramienta realmente nos resulta útil, si nos facilita el trabajo y vemos que, oye, se puede implantar y que además lo que nos ofrece es mejorable y que cada vez nos puede dar más prestaciones, pues entiendo que al final es un win-win. Dentro de lo que es el proyecto hemos ido identificando nuevas oportunidades de colaboración, siempre en la misma línea y pensamos que sí, que tiene recorrido. Si la pregunta es quién gana con este proceso, yo te diría que todo el mundo. Primero ganan, evidentemente, las propias empresas que emiten el reto porque a través de esta reflexión definen una problemática que probablemente intuían pero que no conocían en su totalidad. Segundo, las startups que proponen soluciones y no solamente la ganadora. En el proceso esas startups interactúan con las empresas emisoras del reto pero también con otras startups. Lo que buscamos con este laboratorio vivo es que el proyecto sea vivo, es decir, que no sea una relación cliente-provedor porque realmente no se está contratando algo finito, sino que lo que se está contratando es un proyecto de innovación. Es un proceso de co-desarrollo. Las partes aprenden entre ellas. Al final es otro entorno de relación. Es un entorno de relación muy colaborativo en el que compartimos experiencias y aprendemos. El video que nos ha permitido entrar a trabajar con dos empresas pesqueras que son referentes en el mercado que están ubicadas en Mermeo y en un sector como es el atún de la alimentación y poder entender cómo trabajan y cómo la tecnología les puede ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!